Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor Ódiame, 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 pero no me dejes Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y deja que te beses Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y no te la deben ser Que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere Pecadora El que más te cuida Pecadora El que da es el alma El que te da suerte Soy el hombre De tu vida Pecadora Ay, esto es maravilloso, Samanta ¿Maravilloso? ¿No te das cuenta? Un hijo de Bernie Dios mío, eso es un milagro Voy a tener un nieto de mi hijo consentido de Bernie Que esté muerto Ángela Este hijo sí es de Bruno Pero si te embarazaste la noche de bodas Es de Bernie Ya lo sé Por desgracia es así No es fruto del amor de mi vida No es hijo de Bruno Pero no importa Con tal de retener a Bruno a mi lado Haré que él crea que es suyo No puedes hacer eso, Samanta Claro que puedo Por Dios, niña Ya Bruno está a punto de darse cuenta Que el bebé no va a nacer ahora Muy pronto Sabrá que no fue engendrado Cuando tú le dijiste Va a sacar cuentas Y sabrá que es de Bernardo ¿O acaso tú volviste a hacer el amor con Bruno En algún momento cercano a la boda? Por desgracia Porque Bruno siempre está pensando en Luz María Sí, Violeta me ha comentado que al parecer Reina y Carlos no solo se llevan bien Sino que salen siempre juntos a todos lados y siempre se ven contentos Te juro que nada me daría más gusto que saber que Carlos encontró el amor Obviamente en alguien que no es Luz María Bueno, entonces vas a ir a ver a Carlos para preguntarle sobre el embarazo de Samanta Sí, es buena idea Y además, buen pretexto para volver a acercarme a él Ojalá pueda recuperar su amistad Sí Pero lo importante es ahora que Carlos te diga cuándo va a nacer el bebé Para que podamos tener la boda con Samanta Hoy y que se le reviente el hígado de coraje a Samanta Vamos, que se hace tarde para mi cita con el médico, Ángela Y tú tienes que ayudarme a convencerlo de que me haga una cesárea la próxima semana Para que nazca el niño Eso es una locura, Samanta Al niño le puede afectar mucho nacer ante este tiempo Pues lo siento Pero no voy a perder a Bruno por eso Por favor, Samanta, recapacita ¿Y desde cuándo tan preocupada por el bebé? Es hijo de mi hijo favorito Que en paz descanse Es el hijo de Bernardo Y no quiero que le pase nada Es más Si tú no quieres a ese niño, dámelo Yo me encargo de él Ay, por favor, claro que lo quiero No soy un monstruo sin sentimientos como todos creen Si quiero a mi hijo Lo adoro Pero si la vida me la pone tan difícil y tengo que escoger entre él y Bruno Escojo a Bruno Es amarillo por si acaso Ay, qué lindo Me muero de ganas por saber si eres niño o niña ¿Y para cuándo sabes? Ay, pues hoy mismo Ricky y yo vamos a ir a ver a Carlos para que me haga el ultrasonido Y nos diga si es niño o niña Ay, entonces si es niño se va a llamar Dulcineo Y si es niña, Ricardita Ay, qué es eso Me alegra verte contenta, siéntate Llevabas varios días triste ¿Qué pasó? Hoy ve a Bruno y... Me sigue amando como siempre No esperaba verte ¿Pasa algo? En realidad no, Carlos Pero quería hablar contigo sobre... Nuestra amistad y... Luz María Sabes qué Es mejor dejar las cosas como están Eso quiere decir que sigues enamorado de Luz María No lo sé Pero por ahora no estoy preparado para ser otra vez amigo Del novio de la mujer que yo amé Entiendo Y... Discúlpame También necesito preguntarte algo acerca del embarazo de Samantha Espero que todo marche bien Faltan dos meses para el nacimiento No, no, dos meses no ¿Sí? Dos meses Yo creo que no recuerdas bien Deben de faltar solamente unos días Cuando Samantha vino a verte ya tenía dos meses de embarazo No, no Llevaba solamente unos días Por favor, Carlos ¿Podrías checar en el expediente cuánto tiempo tenía Samantha cuando vino? Ay, es maravilloso Es maravilloso Es simplemente maravilloso ¿Qué cosa? Andrés, Andrés y yo ya somos novios ¿Es en serio? Imagínate que hasta me pidió matrimonio ¿Por fin le diste el sí a Andrés? Sí, sí Y la verdad, qué necia que no lo acepté antes Estoy demasiado ofendida No, cuidado, cuidado Me va a acercar Es que no sabes lo que es el amor Yo sí lo sé, Barbie Yo cada día me enamoro más de Carlos Pero bueno, yo no sé si avanzo o no en la relación Porque él a mí nunca me dice nada Es que tú no sabes cómo llegarle Reina, presiónalo ¿Presionarlo? No, 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 Barbie Yo no quiero hacer eso Es más, yo no quiero que Carlos se sienta mal Ay, no seas tonta Hay formas de presionar a un hombre que a este le guste Reina, déjate del cuento de que eres su gran amiga Por Dios, coqueteale descaradamente Bruno me reiteró su amor y sus ganas de que nos casemos Hasta me trajo el anillo de compromiso Ay, qué maravilla, Luz María Entonces, ¿sí te vas a casar con Bruno? ¿Ya es un hecho? Bueno, eso espero Pero no quiero hacerme ilusiones antes de tiempo Cada vez que creo que ya voy a ser feliz con Bruno Algo sucede Ay, no, pero esta vez no va a pasar nada Vas a ver Como que tú ya sufriste demasiado Ya es hora de que seas feliz Pero el problema persiste Ya sabes Ay, ya sé Samantha Ella nunca me va a dejar ser feliz con Bruno Hará todo lo que está a su alcance Para impedir que seamos felices Ay, pues mira, amiga Ya ha pasado mucho tiempo Ya es hora de que Bruno tome al toro por los cuernos De él depende que ustedes dos puedan ser felices Pues sí Depende totalmente de Bruno Es él el que tiene que dejar a Samantha como me dijo Tiene que ser pronto, amiga Porque si no es así Si Bruno se deja chantajear una vez más por Samantha Te juro, Dulce Te lo juro que aunque me muera de tristeza Me voy a ir muy lejos a empezar una nueva vida Tu embarazo va muy bien, Samantha En dos meses podemos esperar un niño sano en el mundo No, doctora, no puede ser en dos meses Tiene que ser ahora ¿Cómo dices? ¿Cómo escucho? Para retener a Bruno necesito que mi bebé nazca ya Así que dígame ¿Cuánto dinero quiere para hacer que nazca Siete vecinos? Este es el expediente de Samantha ¿Y sí? Cuando yo vi a Samantha Solamente llevaba unos días de embarazo No puede ser Entonces Entonces ese bebé no es mío Samantha me está engañando Por favor, no digas eso ¿Cómo no va a ser tuyo el niño? Pues claro que no lo es Si cuando Samantha te vio apenas tenía unos días de embarazo Ahora ese niño tiene Siete meses de gestación No puede ser mío Ah, sí, ¿y por qué no? Porque Samantha y yo no hemos tenido relaciones en nueve meses ¿Estás seguro? Ay Por supuesto que sí estoy seguro Con razón, Samantha Actúa tan raro cada vez que le hablo del día del nacimiento del bebé ¿Sabes qué? Mejor cálmate Tal vez ¿Hay algún error? No, 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 no lo creo No hay ningún error Al contrario Ahora mis sospechas se confirman Samantha estuvo con alguien para salir embarazada y separarme de Luz María No me mire así, doctora Escucho bien Necesito que mi hijo nazca allá Y estoy dispuesta a pagar lo que sea Usted sabe que soy muy rica Yo lo sé, Samantha Conozco muy bien el poder de los sabater Pero yo soy una profesional Y jamás me prestaría para algo así Aún faltan dos meses para que nazca tu bebé Hay niños y temesinos que nacen sin problemas Sí, por desgracia los hay Hay niños que nacen antes de tiempo Pero no siempre se salvan Lo ves, Samantha, te lo dije No es necesario poner en riesgo... Cállate, Ángela No estoy hablando contigo Mire, doctora Sal de aquí, Samantha Y regresa en dos meses Cuando tu hijo esté listo para nacer Es que no es justo Yo necesito que mi hijo nazca allá Sal tú o salgo yo Con permiso ¿Qué voy a hacer, Ángela? Necesito que este niño nazca allá Bruno no debe saber que lo he estado engañando todo el tiempo ¿Cómo no me di cuenta que Samantha me estaba engañando? Con razón no me dejaba entrar a las consultas con su doctor Me parece increíble todo lo que dices Pero te tienes que asegurar Igual hay un margen de error en los análisis No, 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 no ¿Qué margen de error? Ni qué margen de error Esos análisis están bien Ni te molestes en revisarlos Es Samantha la que está rara Hace meses Estoy seguro que me engañó Pero me va a oír Bruno, Bruno Ven Cálmate ¿Cómo cálmate? Cálmate ¿No te das cuenta, Carlos? Samantha me engañó Sí, puede ser Pero sea tuyo o no Samantha está embarazada Y un enfrentamiento contigo le puede hacer daño al bebé Me engañó Y va a tener que pagar las consecuencias Esto lo va a saber los María Ahora no hay nada que nos impida ser felices Aún la amas, ¿verdad? La verdad no lo sé Pero sí te puedo decir que siento algo muy especial por los María ¿Y qué piensas hacer? Como te prometí No me voy a acercar a ella Siento algo especial por Luz María Pero también siento algo muy especial por Reina Tú y yo vamos a empezar muy pronto una nueva vida, mi amor Gómez Esta misma noche hay que raptar a Luz María Mendoza cuando vaya saliendo del nightclub Yo insisto en que hay que esperar un poco más, don Genaro Ya esperé suficiente ¡Ya! Es que seguro que Bruno Alcocerla va a buscar Puede ser, sí Pero mi hija Samantha estará incomodando a Bruno como siempre No le va a dejar un minuto en paz Así que Aunque él quiera buscar a Luzesita No va a poder Y si el señor Bruno de plano ya no se deja de los chantajes de la señora Samantha No, Gómez, no No, ni crea que Bruno va a poder zafarse de Samantha Si pudiera hacerlo, ya lo hubiera hecho Definitivamente él no va a ser un obstáculo para mí en el secuestro de Luzesita Supongamos que no Pero Sus amigos y la señora Muñeca van a insistir hasta encontrar a Luz María Para entonces seguro que Luz María ya estará amándome Más le vale a Luz María llegar a amarme Porque si no Va a tener que morir Nadie juega con el amor de Genaro Zabater Nadie Ojalá pudiera entender lo que siento realmente por Reina Y que siento por Luz María Pero he vivido sin Luz María estos meses a mi lado Y veme, sigo vivo ¿Y sabes qué? Y con la compañía de Reina Me siento más vivo todavía Me alegra ver eso Te puedo decir que yo desde que conocí a Luz María Jamás he tenido dudas del amor que siento por ella Lo sé Y por eso me hice a un lado Sé que tu amor y el de Luz María es indestructible Ojalá puedan ser felices Por supuesto que lo seremos Ahora que sé que el hijo de Samantha no es mío Ya no tengo ningún compromiso con ella La voy a dejar definitivamente Se acabaron los chantajes de Samantha No importa lo que tenga que hacer No voy a permitir que Bruno me deje Deja de decir tontería, Samantha Lo que quieres cometer es un asesinato Quieres matar al bebé de Bernie Claro Tú adorabas a Bernardo Y quieres a este hijo para ti Pero no se va a poder Bruno tiene que seguir creyendo que es suyo Es que no vas a poder sostener ese engaño Mejor busca otra manera de retener a Bruno No con el hijo de Bernie Ese es hijo de Bernie No de Bruno ¡Cállate! Bruno jamás debe saber que el bebé que espero No es hijo suyo No debe saberlo porque me va a dejar para siempre Para irse con la odiosa de Luz María Y si eso sucede Te juro, Ángela, que los mato a los dos Y luego me suicido No me veas así Estoy decidida Si Bruno vuelve a caer en el chantaje de Samantha De veras me voy de Miami muy lejos a empezar de nuevo Pues espero que eso no sea necesario Además, ¿qué hay de tus hermanos? Bueno, Andrés está progresando mucho la compañía de Ricky Pues sí Y también va progresando con la Barbie, ¿eh? Es verdad Aunque la Barbie no es santa de mi devoción Me alegra ver feliz a Andrés con ella Así es que si me tengo que ir lejos No le voy a estorbar a Andrés Me iré con Violeta muy lejos de Bruno Ay, no, esperemos que eso no suceda Que Bruno y tú sí regresen y se casen Y bueno, mira, hablando de otra cosa Yo no quiero molestarte ahora con esto, pero Por ahí siguen diciendo que Violeta está enamorada del Mechas Ay, ni que Violeta estuviera loca o tonta Esos son rumores que corrió Barbie hace mucho tiempo Pero son mentiras Ay, es que vieron a Violeta en la cárcel en un día de visitas No, no es verdad, Dulce Violeta ya me lo hubiera contado Mi hermana jamás me escondería algo así Ay, amiga, estoy súper preocupada Fíjate que hablé con Luz María sobre el Mechas ¿Ya le dijiste que son novios Y que se han visto escondidas en la cárcel todo este tiempo? Ay, claro que no Pero traté de sonder su opinión sobre el Mechas Y lo que echó fue pura peste ¿Qué voy a hacer, Romina? No sé Pero va a estallar la bomba cuando tus hermanos Enteren de que tú amas al Mechas Violeta últimamente se ha portado bien No tengo por qué dudar de ella Mucho menos voy a pensar que pueda andar con el Mechas Bueno, amiga, de todas maneras Ten mucho cuidado y estate al pendiente Porque Violeta es todavía muy joven ¿Quién sabe de quién se vaya a enamorar? Sí, pero Violeta tiene que estudiar Y no andar pensando en nombres Pero yo ahora que me case con Bruno La voy a llevar a vivir con nosotros Y ya voy a estar más al pendiente de ella Ay, amiga, me da muchísimo gusto escucharte Porque a pesar de tus miedos por Samantha Pues estás pensando en casarte con Bruno No, es que no puedo evitarlo Lo amo y me ama Nos amamos, Dulce Y quiero ser muy feliz con él Aunque claro Falta ver si Samantha nos deja ser felices Cálmate, Samantha, que le vas a hacer daño al bebé No me puedo calmar Estoy perdiendo a Bruno ¿No te das cuenta? Este niño es la única manera de retener a Bruno Así que va a nacer antes, con o sin doctora No insistas más en lo contrario Porque me voy a poner mal Y el bebé puede nacer ahora mismo No, por favor, no digas eso Nada más faltaría que naciera aquí mismo Pues sería maravilloso que eso sucediera Además ¿Qué pasa? No sé De siempre, es que siento Siento como si alguien me observara Me estoy volviendo loca Ay, Mónica Es que deberías de dejar de hacer esto Es muy doloroso para ti, ¿no? Es verdad Pero es la única manera de ver a mi hija Y saber que está bien Viéndola escondida sin que ella lo sepa Ay, me choca Es que es muy injusto que la quieras tanto Y que Samantha te odie No me importa Solo quiero asegurarme de que está bien Algún día cuando seas madre lo vas a entender El amor de una madre por un hijo No se compara con nada Aunque tu hijo te desprecie Por favor, Samantha Entiende que puede hacerle daño al bebé si nace antes No me importa Mi hijo tiene que nacer ya ¿Para qué tiene que nacer ya, Samantha? Para que yo crea que es hijo mío Qué raro, me llamó Bruno Pues a lo mejor ya nació el bebé Pues ojalá Así ya voy a saber cuál va a ser mi destino Con o sin Bruno Hola, mi amor Mira lo que te traje Ay, qué lindo Hola, Lucecita Mira, mira Hoy es el día decisivo para saber si vamos a tener un niño o una niña Sí, mi amor También es un día decisivo para Luz María Si ya nació el bebé de Bruno ¿Nació hoy? Bueno, hasta esta mañana que hablé con Bruno No, me dijo que no Pero puede ser que ya haya nacido Porque tengo una llamada perdida Y para qué otra cosa me va a hablar Para decirte que te ama Eso ya lo sé Bueno, déjenme ver qué quiere Ay, Diosito Si ya nació el bebé Que Bruno deje a Samantha, por favor Dime para qué quieres que tu hijo nazca antes de tiempo Porque según el análisis que te hizo Carlos Apenas debes de llevar siete meses de embarazo Bruno, lo que pasa es que yo No tiene caso que busques ninguna justificación Porque ya sé la verdad Hasta dónde fuiste capaz de llegar con tal de separarme de Luz María Inventaste que estabas embarazada de mí Pero eso lo es un invento ¿De quién es el hijo? Dime de quién es ese hijo que esperas Es tuyo, es tu hijo No mientas más, Samantha Llevas apenas siete meses de embarazo ¿De quién es el niño? Bruno, Bruno Ya basta Recuerda que está embarazada Aunque lo niegues, este hijo es tuyo Eso es mentira Hay un error en las cuentas, pero... ¡Pero sí es tu hijo! Samantha, mejor sube a tu recámara Necesitas descansar Sí No te ves bien, hija Y ya, Bruno, déjala en paz Ven, Samantha, tienes que descansar No, no, no No te vas de aquí hasta que me digas de quién es el hijo que esperas ¡Que la dejes en paz, Bruno! ¡Que se está poniendo mal! Tú lo sabías, ¿verdad, mamá? Sabías perfectamente que ese hijo no es mío ¡Ay, qué raro que Bruno no me contesta! ¿Seguro que Bruno te llamó? Sí, Ricky Tengo la llamada perdida Bueno, a lo mejor sí nació el bebé y está en todo el rollo ese del cunero Pues sí, puede ser ¿Sabes qué, Lucecita? Algo me dice que este día es de felicidad A ver, yo voy ¿Seguro, mi amor? Sí ¡Andrés! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola! Andrés, hoy es el gran día Hoy vamos a saber si voy a ser papá de un gran niño o de una hermosa niña ¡Ay, yo lo sé! Y muchas felicidades, ¿eh? Gracias Ya veo que ustedes se están muriendo de ganas por saberlo Sí Qué bueno que llegaste ¡Hola! Yo no podía faltar Aunque por lo visto todavía es muy temprano, ¿no? Reina, Lola y Muñeca ya no deben tardar Ah, pues ¿qué les parece si mientras las chicas llegan yo les cuento algo? ¿Qué? ¿Qué nos vas a contar? Ay, mi amor, seguramente es algo sobre la Barbie Obvio Pues sí Ay, Luzma, estoy muy feliz La Barbie finalmente aceptó ser mi novia Ay, Andrés, solo ten cuidado Es que así me vea mejor Mira, no sé, como que más Más decente, más Si esperas cambiar de la noche a la mañana, Barbie, pues va a estar bien difícil Pues Andrés me acepta del bolso Pues entonces no trates de cambiar Aunque bueno, harías bien en cambiar de actitud con tus futuras cuñadas, ¿eh? Luz María y Violeta Yo lo voy a intentar Ay, pero dime, me voy así, esto no está muy largo, ¿qué hago? Pues depende a dónde vayas ¿Cómo que a dónde? Yo voy contigo a la comida de Ricky, Dulce No, 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 Barbie, tú no estás invitada Pero Andrés sí Y ahora él es mi prometido, así que voy a ir Y todos me tienen que soportar, les guste o no Ay, pero tampoco sean así con Barbie, ella no es tan mala como parece ¿Te vas a poner a defenderla? Mi amor, déjalo, déjalo Se ve que Barbie lo tiene muy enamorado Pues sí, la verdad sí, pero ustedes son medio exageraditos, ¿eh? ¿Qué? Barbie no es mala Bueno, tampoco es que es una perita en dulce, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar Mira, no te preocupes, Andrés Barbie nos puede caer mal por muchas cosas Pero nos alegra mucho que seas feliz Lo único que tienes que hacer ahora es domarla Pues sí ¿Qué te pasa, Luzma? ¿De plano te cae muy mal la noticia de que Barbie sea mi novia? No, no, claro que no Y de veras me alegro por ti, pero... Estoy preocupada porque es muy raro que Bruno no me conteste el teléfono Si él me habló primero Bruno, 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 preocupándote A ver si Samantha no lo mata de una buena vez Contéstame Mamá ¿Tú sabías que ese hijo no es mío? No No lo sabía, hijo, te lo juro ¡Sí, es tu hijo! ¡No estés mintiendo ya! ¡Dime quién es el padre del hijo que esperas! Bruno, ya basta Te dije que le puedes hacer daño ¡Deja ya de presionarla! ¿Sabes qué, Carlos? Tienes razón Después de todo, mejor no saber de quién es ese niño Porque, ¿sabes qué? No me importa Ni para qué preguntar Desde este momento tú y yo no tenemos nada que ver, Samantha Me largo Y no me importa lo que hagas con tu hijo ¡Claro que te importa! Porque para tu información Este hijo que estoy esperando Es de... Es de tu hermano gemelo, de Bernardo No, no, no me hagas caso En serio, es broma Por supuesto que no quiero que Samantha le haga daño a Bruno Bruno es mi felicidad, Andrés Y tienes que entenderlo Sí, sí, claro que lo entiendo Y discúlpame por decir lo que dije Pero yo solamente te quiero ver tan feliz como yo con la Barbie Y si Bruno es tu felicidad, pues... Adelante Gracias Y cuenta con que yo voy a hacer buena onda con Barbie Así es que espero lo mismo de ti hacia Bruno, ¿eh? Te lo prometo, ¿eh? ¿Y qué? ¿Vas a regresar con él? Eso es lo que desea mi corazón Pero quién sabe que se vaya a inventar ahora Samantha Pues seguramente algo descabellado lo necesita Pues sí, esa mujer está bien loca, pobre muñeca La única manera en la que va a estar cerca de su hija Pues es cuando la encierren en un manicomio ¿Qué te pasa, muñeca? Es como muy seria, ¿no? Conozco bien a mi hija A pesar de haber convivido con ella tan poco tiempo He llegado a conocerla Ay, no sé Presiento que algo muy malo le está pasando Pero si acabamos de verla, ella está bien Claro Murióces de genio como siempre, pero... No, no, Lola No estaba como siempre Algo le pasa a mi hija Pues no sé, a lo mejor va a dar a luz Puede ser Ay, como me gustaría estar con ella Sabes perfectamente que eso no puede ser Porque a lo mejor te olvidas un rato de Samantha Y vamos a disfrutar de Ricky y de Dulce Está bien Pero antes de ir al nightclub Voy a hablar con Genaro Para que me avise cuando nazca mi nieto Hasta crees que ese viejo te va a querer avisar Mejor es estar alejadas de él, muñe Tú sabes que es un tipo muy malo Y qué bueno que ya se alejó de nosotros Y de Lucecita, ¿eh? Yo no estaría tan segura No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento ¿Mal presentimiento de qué, o qué? Mal presentimiento Algo me dice que Genaro no ha renunciado a Luz María Y que va a intentar hacerle algo malo Así que con el pretexto de Samantha Voy a estar cerca de Genaro Para averiguar sus intenciones Ahora sí Esta noche Luz María va a ser mía para siempre Y nadie, ni Samantha, ni Bruno Van a poder impedirlo No inventes algo así de mi hermano Entiende que todavía me duele su muerte No es ningún invento Este bebé es de Bernie Y todo es tu culpa Porque yo hice el amor con él la noche de boda Creyendo, creyendo que me había casado contigo Por eso todo el tiempo pensé que ese hijo era tuyo No, no puede ser cierto Ese hijo no es de Bernie Lo que Samantha dice es la verdad, Bruno Ella creía que el bebé era tuyo Porque hizo el amor la noche de bodas Pero ahora sabemos que fue con Bernie Y no contigo Por favor, hijo, te lo suplico No dejes que Samantha le haga daño a mi nieto Al hijo de tu hermano, Bernardo Este hijo es como si Bernie estuviera vivo todavía Si quieres que el hijo de Bernie nazca bien Vas a tener que casarte conmigo De ninguna manera No me vas a chantajear con eso No me voy a casar contigo, Samantha Y por más lucha que le hice para que Luz María Empezara a ver al Mechas con buenos ojos Pues no pude De plano se nota que no lo quiera el pobrecito Romina, no me estás escuchando Perdón, pero es que Como que hay rollo en la casa Ay, sí, seguro es Samantha como de costumbre Lo mío es más importante, amiga ¿Qué voy a hacer? No sé, Violeta La verdad a mí tampoco me late el Mechas Pero si de veras vas a seguir terca con él Ya va siendo hora de que le digas A tus hermanos que lo amas No, tengo mucho miedo De la reacción de Andrés y Luz María Pues no te queda de otra Sí, sí me queda de otra Me queda huir con el Mechas Estás loca, Violeta ¿Qué hago, mi Piedras? Tengo una llamada, ¿a quién le marco? ¿A la Samantha para decirle Que me las voy a pagar todas? ¿O le llamo a mi Lucecita Nada más para escuchar su dulce vocecita Y decirle cuánto la amo Y prepararla para que ella sea mi mujer? Estás bien loco, Mechas Sí, 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 estoy loco Estoy loco por Lucecita ¿Sabes, Piedras? Esa mujer siempre me ha traído loco Y no voy a descansar Hasta ser la mía ¿Y qué vas a hacer con la chavita? La tal Violeta, la que te visita Yo no sé, mi Piedras Va a tener que aguantarse O va a tener que pasar a ser mi cuñadita Total, yo no tengo la culpa De que ella se haya enamorado Hola Hola, muchachos, ¿cómo están? Bien Hola, ¿cómo va ese embarazo, Dulce? Bien, muñeca, bien Hola ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes? Ay, qué pochita Bien, bien ¿Cómo te hacen? Oye, bien Muñeca está bien triste Viola víbora Pero ¿Cómo la vio? ¿Samanta la buscó? No, hombre Qué esperanzas Como siempre La vio de lejos usando sus binoculares Ay, pobre muñeca Pues sí, ya sé Y Luz está bien pesimista últimamente Ahora anda con que tiene un mal presentimiento Sobre Samantha Sobre Don Genaro Y... Y sobre ti ¿Sobre mí? Sí Bueno, muñeca piensa que Don Genaro Te va a hacer daño de alguna manera Bueno ¿Me echas? Hola, preciosa Tanto tiempo sin hablarnos, ¿verdad? ¿Qué quieres, Me echas? Solo para avisarte que mañana salgo de la cárcel Y quiero... Que te prepares Porque Luz y Citan No he dejado de amarte Quiero que lo sepas No pierdas tu tiempo llamándome, Me echas Sabes perfectamente que jamás voy a andar contigo No, 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 no No te enojes Te estoy diciendo la verdad Esta vez Sí tengo cómo convencerte De que me ames Hablo en serio, Bruno Le haré daño al bebé de Berni Si tú no te casas conmigo Samantha Cálmate Cálmate Le vas a hacer daño al niño si sigues así ¡No me importa si se muere! Por favor, Samantha Que no le pasa nada a mi nieto Entonces convence a Bruno de que se case conmigo No, Samantha, no No lo haré Me voy a hacer cargo de mi sobrino Pero no regresaré contigo Porque me voy a casar con Luz María No me puedes hacer eso, por favor No me puedes Ay Samantha Ay, me duele mucho Samantha ¡Ay! Samantha, ¿qué te vas? Tenemos que llevarla al hospital ¡Ya! Ay, me duele Ay, qué emoción Ay, por fin sabemos si es niño o niña Y yo creo que va a ser una niña hermosísima como la madre Pues, tiene pancita de niño Ay, ¿y ustedes cómo saben eso? No sé, cosas de mujeres Ay, no, yo quiero que sea niña Así me la prestas y la viste como muñequita, ¿sale? Y tú, ¿y tú qué quieres que sea, amiga? Pues, no sé, amiga Yo creo que con que estés sano, mijo, es suficiente Tocan ¡Hola, hola! Uy, veo que somos las últimas en llegar Pero bueno, ya estamos aquí Bueno, pues, a ti sí te esperaba, pero... Ay, bueno, yo sé que no estoy invitada, pero como ahora soy novia de Andrés, puedo estar en el grupito, ¿no? Mi amor, ya les conté a todos y... Y, no sé, todos están muy felices por nuestra relación ¿Sí? Sí, Barbie Ver feliz a mi hermano me hace feliz a mí también ¿Saben qué? Tienes razón Es mejor llevar la fiesta en paz Al fin encontraste un buen hombre Cubítalo Sí Pues, ojalá y Andrés te aguante, ¿eh? Guau, Lola, ni que yo fuese un monstruo Además, yo estoy dispuesta a demostrarles a todos que voy a ser muy feliz, Andrés Pues, ojalá lo logres Claro que soy capaz de huir con el Mecha si es necesario Pues, no sería justo para tus hermanos Te dije que algo pasa en la casa Sí, yo te dije que debe ser un rollo de Samantha Ay, ¿qué estará pasando? Bueno, vamos a ver Para empezar, deja de contar mentiras sobre Violeta ¿Qué? Que, al contrario Yo pudiera mentirles Pero prefiero ser directa Y es por eso que insisto Violeta está enamorada del Mechas Ay, por el bien de mi, de mi cuñadita Deberían prohibirle verlo Barbie, eres una necia Luzma Tal vez sería bueno hablar con Violeta Y aclarar todo este malentendido Perfecto Eso me parece perfecto Y yo con todo gusto voy a estar en esa plática Para que vean la verdad Luz María Luz María, es en serio El Mechas engatusó a Violeta Para luego obligarte a estar con él El Mechas me habló de la cárcel Y como de costumbre se hizo el conquistador Y se puso a tirarme la onda ¿Ve? ¿Están viendo? Yo no, yo no miento El Mechas se trama algo con Violeta Se trama algo con tu hermana Me duele Me duele mucho Ya estoy llamando a la ambulancia Es por culpa tuya, Bruno Si muere el hijo de Bernardo Es por tu culpa ¿Qué pasa, mamá? Que el bebé está a punto de nacer Por favor, llévenme al hospital No aguanto La ambulancia ya viene en camino ¿Cómo? ¿Cómo que el hijo de Bernardo? El hijo que espera a Samantha No es hijo mío, es hijo de Bernardo Andrés, acompáñame a la cárcel a ver al Mechas Sí, hay que confirmar si ese desgraciado anda o no con nuestra hermanita Pero es que yo no lo creo porque Violeta siempre les cuenta todo a ustedes Ay, deberían tomar cartas en el asunto, ya ¿Y hoy será el día de visitas? No, no, no sé Yo creo que hoy no es el día de visitas Bueno, entonces le voy a hablar ahorita mismo a Violeta Yo los mantendría informados No se preocupen Lo que me faltaba Yo voy a la capilla a rezar por el hijo de Bernie Soy un idiota No debí presionar tanto a Samantha si le pasa algo al bebé Será culpa mía No, es que yo no entiendo nada, Bruno Explícame, ¿cómo es que el bebé es de Bernie? Sí, se supone que era tuyo Ustedes saben que fue Bernie el que se casó con Samantha Bueno, sí, pero ella se casó embarazada, ¿no? No, no, una vez más Samantha nos engañó a todos Salva a mi hijo, Carlos Por favor, sálvalo No quiero que se muera ¿Luz María? Violeta, necesitamos hablar cuanto antes sobre el Mechas Sí, de eso hablamos después Bruno te necesita ¿Estás con Bruno? Sí, estamos en el hospital porque está naciendo el bebé de Samantha Pero resulta que no es hijo de Bruno Quiero que mi mamá esté aquí conmigo Avísale a mi secretaria y que le pida a la señora Muñeca que venga al hospital de inmediato ¿Mi mamá está vivo? Déjame verlo, Carlos Déjame ver a mi hijo Lo siento, Samantha Pero el bebé presenta un cuadro delicado ¿Cómo que el bebé no es de Bruno? No, el niño es de Bernie No, no, no puede ser de Bernie ¿Cómo que el hijo de Samantha resultó ser de Bernie? ¿Qué le pasa a Samantha? ¿Está bien? Ya está dando luz Quiero ir, quiero ir con ella ahorita ¿Quién me lleva? ¿En qué hospital está Violeta? En el hospital central Vamos para allá Luz María ya está en camino hacia el hospital Gracias Qué bueno porque en estos momentos me siento tan mal que Que solamente puede ayudarme ella, la mujer que amo Bueno, pero ¿qué va a pasar ahora que sabemos que el niño es hijo de Bernie? No sé qué va a pasar Pero de una cosa estoy seguro Yo me voy a casar con Luz María Ay, por favor, vámonos ya ¿Te dijo Violeta cómo está Samantha? ¿Cómo va el parto? No me dijo nada Solamente que el niño no es hijo de Bruno, sino de Bernie Es una tontería Ay, vamos a ver a mi hija Llévenme, por favor Bueno Sí, ella habla ¿Que mi hija Samantha quiere verme? Voy para allá Samantha quiere que esté a su lado en este momento Tengo que ir con mi hija, llévenme Bueno, muñeca, vámonos, yo te llevo Bueno, yo voy con ustedes Necesito hablar con Violeta para que me aclare lo que me acaba de decir Sobre que el bebé es de Bernie Vámonos, vámonos Correle, correle Gracias La oxigenada esa nos dañó la fiesta Sí, bueno Sí, soy yo, Ricardo Pérez Ay, no me diga Bueno, gracias por avisar Hasta luego Mi amor, nos cancelaron la cita para ver si nuestro bebé va a ser niña o niño Parece que Carlos tuvo una emergencia Ay, con las ganas que tenemos los dos de saber qué es Bueno No puede ser Mi bebé no puede estar más Samantha, tranquilízate Necesitas tranquilizarte Quiero ver a mi hijo Dime qué es lo que le pasa a mi hijo Tranquilízate Después hablaremos Te juro que nunca quise hacerle daño a mi bebé Yo sí quiero a mi hijo Y ahora entiendo que mi bebé es más importante que Bruno Pero ella llora Y le dice pecadora Y la traen de boca en boca sin parar Cuando es otra la verdad Pero ella llora Y le gritan pecadora Los únicos pecados han sido mal Y yo soy esa quien le dice pecadora Y ella llora Y ella llora Y ella llora Y ella llora